Contrataciones de bandas, solo las mejores Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consulta, me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame así Tú, por qué razón, sin consulta, me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame, míame así Música